Gitarra Quién o cuál, ahora da igual, te juro da igual, que hagas bien o mal, si es que al final la gente se va, ahí estás. A ti, que puedes arreglar mi vida capaz, como eres de ser día a día, día a día. Sin tu alegría, seré un pringao, yo no me merezco la pena. Al día, sin tu valía, caeré en pica, me quedaré solo. Me quedaré solo. Sabes, bien, tal vez, no pueda cambiar, no vaya a cambiar, jamás caer bien o mal, si acerca el final, mi triste final. Y tú, que ansías controlar mi vida, la paz con guerra son mi día, 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 día. Sin tu alegría, seré un pringao, yo no me merezco la pena. Sin tu alegría, sin tu alegría, caeré en pica, me quedaré solo y me quedaré, me quedaré, me quedaré, me quedaré, me quedaré solo. Me quedaré, me quedaré, me quedaré, me quedaré, me quedaré solo. Me quedaré, me quedaré, me quedaré, me quedaré solo si un día, sin tu valía, caeré en pica, me quedaré solo. Me quedaré, me quedaré, me quedaré, me quedaré, me quedaré solo. Me quedaré, me quedaré, me quedaré solo. Gracias desde el alma, Madrid, por la apuesta, por la música y la cultura, porque por vosotros existimos. Estamos aquí por vosotros.